Sustentado en una investigación, el escritor Juan Manuel Tafur desvirtúa el concepto de que los colombianos como población y de manera generalizada somos deshonestos. El escritor visitó al departamento del Cesar invitado por la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez y explicó su teoría a varios públicos de interés. Para hablar sobre valores y acabar con el mito que dice que los colombianos somos más deshonestos que otros habitantes del mundo, el escritor colombiano Juan Manuel Tafur participó en dos conversatorios al que asistieron escritores locales, estudiantes y público en general en una interacción amena y un espacio de reflexión propiciado por la gobernación del Cesar. Nosotros somos muy buenos, sin embargo pensamos que somos deshonestos, entonces quería investigarlo, lo probé, lo comparé con otros nacionales y no somos espacialmente buenos o malos, sino somos un ser humano que a veces hace acciones deshonestas, mentimos, robamos y engañamos, pero no más ni menos que los demás y esto demuestra que somos gente buena. Dentro del análisis del escritor se pudo concluir que el maltrato es el factor principal para que la gente sea deshonesta, por eso Tafur hizo un llamado a las nuevas generaciones en este sentido. Tratemos bien a nuestros connacionales, el maltrato es el factor principal para que la gente sea deshonesta, maltrato, el maltratar los bienes públicos, el maltratar a mis amigos, el maltratar a mi familia, el maltratar a mis amigos, el maltratar a la persona que no conozco, por su raza, por su preferencia, por su forma de vestir, por su forma de hablar, el maltrato estimula la deshonestidad. Lo cierto es que esta teoría corrobora que Colombia es un país donde priman valores como la solidaridad, la alegría, la bondad y el amor a la familia, a los amigos y vecinos, haciendo honor a un adagio popular que reza, los buenos siempre seremos más.